Son dos albergues municipales, uno en el pueblo de La Mesa y otro en la Villa de Grandas. Tenemos uno de los mejores albergues de toda la ruta del Camino de Santiago de la zona interior. No olvidemos que es un albergue que se inauguró hace tres años y que tiene unas instalaciones muy dignas y muy adecuadas al tema de los peregrinos. Este albergue de Grandas tiene 24 plazas y el de La Mesa tiene 14. A partir de ahora que ya empiezan a admitirse las ofertas, lo sabremos con seguridad, pero al menos que nos conste el que hasta ahora lo estaba llevando sigue teniendo interés, con lo cual fijo va a haber alguien que licite. La licitación la hacemos únicamente con el criterio de precio económico, que quizás sea lo más objetivo y en ese sentido decir que lo sacamos con un precio base de 1.000 euros anuales, lo cual quiere decir que económicamente puede ser muy ventajoso para todos aquellos que quieran acceder a llevar estos albergues y poner en valor tanto los equipamientos municipales como la propia ruta del Camino de Santiago. Lo que sí disponen los peregrinos es tanto del tema de dormir, duchas, calefacción, salón para estar tranquilamente y luego un espacio de cocina para que ellos mismos si quieren o se hagan la comida, pues es un máximo de tres años, prorrogable año a año.